Por eso creo que siempre es importante traer una libretita, una pluma, un lápiz, anotar y ver que es aquello que Dios nos habla Y después en la casita darle un repaso Quiero continuar con la serie acerca del espíritu de Caín Porque creo que es importante y no sé cuántas predicaciones más voy a tener acerca de esto El domingo hablamos acerca que el primer problema de Caín fue la familiaridad Se familiarizó con Dios y eso es un peligro para todos los cristianos Nunca debemos de familiarizarnos con Dios porque sería un problema para nuestra vida Pero quiero que me escuchen para entrar al sermón Una vez que uno toma un camino como Caín Caín tomó el camino de la desobediencia Se familiarizó con Dios Pero ese camino, ese camino nos conecta con otros caminos Ahí va, lo explico Por ejemplo Alguien, alguien Alguien que es un alcohólico Que caminos más llegan a esa persona Que caminos más esa persona cruza, camina por ellos Violencia, pobreza, golpe, malas palabras, insultos Y usted le puede seguir todo lo que quiera Es decir, un camino equivocado nos va a conectar con otro camino equivocado Hasta llegar al final que será la desgracia Caín tomó un camino equivocado y todos los caminos están conectados Él siguió el camino de la familiaridad Pero ahora quiero hablar del segundo camino con el cual Caín se conectó Y esto es algo sumamente importante Se conectó con el orgullo Y esto es algo que todos nosotros como creyentes Debemos de tener mucho cuidado El orgullo es algo tan peligroso en el corazón del creyente Que de pronto no nos damos cuenta cuando llega Y quiero que leamos por favor Génesis capítulo 4 Versos 5 al 7 Y quiero que pongan mucha atención a la lectura bíblica Escuche esto Entonces Jehová dijo a Caín Primero, ¿quién dijo? No, no, quiero que toda la gente Aún la burbuja lo diga porque Esto se va a poner interesante ¿Quién dijo? Ahí va ¿Quién estaba ministrando el corazón de Caín? Porque la Biblia dice Que cuando Caín ofreció Y luego ofreció a Abel Dice que Dios no se agradó de su sacrificio Entonces en ese momento dice la Biblia Que decayó el semblante de Caín Llegó Dios para regañarlo Para matarlo O para ministrarlo Entonces ¿Quién lo estaba ministrando? Escuche, quiero que me escuche por favor Burbuja, póngame atención Si el niño está, está así necio Avientelo para arriba y luego lo cacha Pero póngame atención Escuche, ¿Quién lo estaba ministrando? No lo estaba ministrando cualquier persona Dios mismo lo estaba Ahí va Miren El corazón orgulloso No importa quién lo ministra Cuando el orgullo te ganó Ni siquiera a Dios le harás caso Ahí va ¿Lo voy a decir por qué? Yo sé que no me van a levantar la mano Ni me van a decir amén ni nada Pero ahí le va De repente cuando yo he predicado Sin duda Dios le habla Y Dios le redargulle sobre algo Y usted sale convencido De que lo va a hacer De que va a cambiar Pero usted De día se le olvida Y vuelve a las mismas Andada Yo pregunto ¿Quién te hizo sentir Que lo que hacías estaba mal? ¿El pastor o el Espíritu Santo? ¿Y qué cree? No es que cuando Dios nos ministra Debemos de tener la prontitud Y la convicción para cambiar Caín no la tuvo Porque la Biblia dice Entonces Dios dijo a Caín Jehová vino y le dijo Caín estás mal hijo Tu actitud Lo que estás haciendo Está mal Escuche Escuche lo que le ministró ¿Por qué te has ensañado Caín? ¿Y por qué ha decaído Tu semblante? Es decir ¿Por qué ya no llegas a la iglesia Con la sonrisota que tenías? ¿Por qué ya no sirves Con el gozo que servías? ¿Por qué ya no haces las cosas Con el gozo que tenías? Es más ¿Por qué ahora En lugar de venir Martes Perdón Miércoles Y domingo a la iglesia Ahora escoge solamente Un día a la semana Para venir? ¿Qué te está pasando Caín? No fue el pastor El profeta Fue Dios El que le estaba diciendo El que estaba ministrando El corazón de Caín ¿Por qué? Porque Dios lo quería rescatar Del camino Que él había tomado Escuche Jehová le dijo ¿Por qué Te has ensañado Y por qué Has decaído Tu semblante Si bien hicieres Escúchelo No serás enaltecido Como Abel Abel hizo bien Fue enaltecido Si tú haces Lo bueno Vas a ser enaltecido ¿Cuál es el problema? Es que Dios a todos Nos premia Va de nuevo Dios a todos Nos premia Por eso Cuando hagamos Un servicio Para Dios Hagamos de la forma Correcta Para recibir La recompensa De ese servicio A veces Cuando no lo hacemos De la manera correcta No somos bendecidos Y decimos Pastor ¿De qué sirve Que yo sirva? Porque no lo haces De la manera Si bien hicieres No serás enaltecido Y si no hicieres bien Escuche lo que le dijo El pecado está Ahí va, ahí va Con esto quiero confirmar Lo que les dije el domingo Caín cuando no ofreció Lo agradable No pecó Dios le dijo Aguas El camino que estás tomando El pecado está Tú nomás abres la puerta Pum Te va a caer Está como una serpiente Que esperando que pases Para morderte Caín Cuidado Es más Dios mismo le advertía Del peligro En el que estaba caminando Dios mismo le dijo Caín No sigas ese camino Mire que administración De Dios Dios le estaba previniendo Caín Por el camino que vas Hay un peligro Caín Si sigues ese camino El pecado está ahí Te va a atrapar Ten cuidado Deja ese camino Deja esos pensamientos Deja esas actitudes ¿Por qué? Porque el pecado está A la Con todo esto A ti Será Su deseo Y tú Te enseñorearás De él Ahora ¿Qué es Enseñar? Arder de ira ¿Cómo estaba Caín Ardiendo Mira Ahora ¿Con quién? ¿Con quién? Con Dios Dios le estaba Ministrando Y le estaba diciendo Su error Le estaba diciendo A ver Espérate Caín Estás mal Lo que hiciste Está equivocado Corrígelo Caín No me agradó La forma En que En que me ofreciste El sacrificio Mira Yo quiero que tú Cambies Pero Caín Se ensañó Y dice la Biblia Que ensañar Traducido al original Es arder de Se puso celoso Se disgustó Con Dios Se enojó Con Dios Se indignó Con Dios Imagínese Una persona Que hace esto Arde de ira Yo quiero decirle Algo iglesia No viene de piel Sensible Qué bueno Porque aunque venga Se lo voy a decir No sé si le ha pasado De repente Que usted Anda enojado Por X O por Y Está enojado Con el pastor Está enojado Con la iglesia Está enojado Con el liderazgo Está enojado Con el servicio Y viene aquí Y no adora Viene porque Porque tiene que venir Pero usted En el tiempo De la alabanza Está calladito No dice nada En la predicación No me hace caso Sabe qué está pasando En nuestra vida Que estamos Porque el venir A la casa De Dios Es lo mejor Que nos puede pasar Porque la Biblia Dice que en este lugar Somos bendecidos El simple hecho De venir a la casa De Dios Es una bendición Porque por lo que representa Venir a este lugar Escuche Dios mismo Ministró a Caín Lo confrontó Para que corrigieras El camino Pero Caín No quiso Por eso Yo estoy convencido Sammy Que no importa Quien ministre Al orgulloso No va a cambiar Va de nuevo No importa Quien ministre Al orgulloso No va a cambiar Ah no No me importa Lo que diga Dios Importa lo que yo digo Pero es que mira Dios dice Que no puedes hacer eso Pero yo digo Que sí pastor No un momento No El problema Es que cuando Cuando el orgulloso Es ministrado Por Dios Dios le quiere hacer ver Su error Su mal camino El camino equivocado Que tomó Pero estoy convencido Que aún Dios Ministrando el corazón De alguien Que tiene orgullo No va a cambiar Porque muchas veces No podemos regresar Del camino Que hemos emprendido O de las decisiones Que hemos tomado Porque muchas veces No podemos Regresar del camino Que hemos tomado O de las decisiones Que tomamos Porque hay pastores Que Yo me salí del servicio Y quiero regresar Pero no puedo Pastor me da vergüenza Me da pena Me la aguanto Pastor ni modo Porque Porque a veces No podemos regresar De las decisiones Que hemos tomado Mal ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por el orgullo El orgullo Es algo que nos mata Por dentro Ahora escuche esto El orgullo Ya había hecho Su trabajo En el corazón De Caín Es que mi hermano Cuando el orgullo Hace su trabajo En el corazón No hay nadie Que te haga cambiar Quiero que me escuche Cuando el orgullo Hace su trabajo En el corazón No hay nadie Que te pueda cambiar No hay nadie Que pueda Que pueda hacer Que regreses De la decisión Equivocada Que tomaste No hay nadie Nadie Absolutamente nadie ¿Por qué? Porque el orgullo Empieza a hacer Su labor Su trabajo En el corazón De tal manera Que te convence Que lo que estás haciendo Aunque va en contra De la palabra de Dios Es correcto El orgullo Es así El orgullo Es malo Para el interior Del corazón Por eso El Señor Le decía El pecado Está a la puerta Caín Entiende Está el pecado Te vas a topar Te va a atrapar Y cuál pecado Era el que Dios Le decía Apagar A su hermano Dios le advirtió De lo que venía Pero Caín No quiso entenderlo ¿Por qué? Porque el orgullo Ya había hecho Su trabajo En el corazón De Caín Amada iglesia Tengamos cuidado Que el orgullo No haga su trabajo En nuestro corazón Porque cuando tomamos Decisiones Hay decisiones Que se pueden corregir Pero hay decisiones Que jamás En la vida Se pueden Corregir Hay decisiones Tan malas En nuestra vida Que hoy Te hacen feliz Pero mañana Te van a hacer llorar Por eso Es tan importante No dejarnos guiar Por el orgullo Ahora déjeme Enseñarle algo Que creo también Que le pasó a Caín Nuestro carácter Nos hace meternos En problemas Pero es nuestro orgullo El que nos mantiene En ellos El carácter Nos puede meter En problemas Pero es nuestro orgullo El que nos mantiene En ellos Por eso es tan peligroso El orgullo En el corazón En la vida En nosotros Que necesitamos Sacarlo Proverbios Dice algo impresionante Acerca del orgullo Y quiero que la iglesia Me ponga atención Proverbios 16 18 Dice Antes de él No, no Dígalo Antes de él Qué lástima Que no tengo una vara Si no Antes de él Viene Mire lo que Dios Lo que Dios nos dice Y nos dice Prepárate Antes de que seas Quebrantado Va a venir el orgullo ¿Cuántos se acuerdan Lo que le pasó A Nabucodonosor? Oh Babilonia la grande Que yo edifiqué Y pum Fue quebrantado Lo que no nos damos Cuenta es que El orgullo Es el camino Al quebrantamiento Dios nos tiene Que quebrantar De ese orgullo Y hay muchas cosas Que no nos gustarán De cómo Dios Nos quebranta Por eso ¿Para qué le buscamos? Va de nuevo Habrá momentos Que no nos gustarán Los métodos De Dios Entonces ¿Para qué le buscamos? ¿No cree? ¿Para qué le buscamos A Dios Y de repente Nos va a traer Un quebrantamiento Que no nos va a agradar ¿Para qué? El proverbista Decía Antes de que seas Antes de que seas Antes del quebrantamiento Antes del quebrantamiento Es la soberbia Primero te vas ¿Tú te imaginas a mí? Lo que ha de doler Después de estar arriba Me acordé De la película De el coyote Y el Ese, ese, ese Antes del quebrantamiento Es la Y antes de la La altivez De espíritu Es aquel espíritu Que dice Yo no necesito De nadie No necesito De una iglesia No necesito De un pastor No necesito Absolutamente De nadie Con Cristo Y yo La hacemos Y qué bueno Pero Dios Nos incluyó A la iglesia Y al pastor Dentro de todo eso Por eso Qué tan importante Es comprender Cómo el orgullo Nos aleja De aquellas cosas Que nos bendicen Antes del quebrantamiento Antes de que seas Quebrantado Es la soberbia Y antes de la caída Es la altivez Es más Sabe que la primer rebelión Fue provocada En el cielo Por el orgullo Sí Satanás Luzbella Lucifer Como usted le quiera Llamar en Isaías Dice Tú que decías En tu corazón Subiré Al cielo En lo alto Junto a las estrellas De Dios Levantaré Mi trono Imagínense Junto a las estrellas De Dios Levantaré Mi Trono Se creía Igual que Dios Y en el monte Del testimonio Me sentaré A los lados Del norte Sobre las alturas De las nubes Subiré Y seré Semejante Nadie puede ser Igual que Dios El primero La primera persona Que tuvo orgullo En su corazón Fue alguien Que Dios creó Y que lo llamó Luzbella Luzbel Ese hombre O esa persona Ese ángel Que la Biblia dice Que fue creado Entre lo mejor Entre los instrumentos De música Fue creado Con lo mejor Ese hombre Un día Dice que a causa De su hermosura Cuidado cuando Dios Te usa Cuidado cuando Dios Te usa Porque este hombre O la Biblia dice Que a causa De su hermosura Él dijo Wow No necesito De Dios No necesito De nadie Dios me hizo Hermoso Y me hizo Hermoso Para ser igual Que él No señor El día que Dios Te use Que ores por un enfermo Y seas sanado Que le hables A una persona Y esa persona Sea convertida El día que ores Por un endemoniado Y el endemoniado Sea libre Dale gracias A Dios Porque fue Él El que lo hizo Pero escuche De pronto Nuestra vida Se puede Engrandecer Dios me usa Dios me usa Pastor Así es que Ya no necesito De un pastor Ni de una iglesia Es lo más peligroso Que puede Haber Nuestro corazón Debe de entender Que el orgullo El orgullo Separa Más Que la distancia Va de nuevo El orgullo Separa Más Que la A luz Ve Lo alejó De Dios A luz Ve Lo alejó De Dios El orgullo Cuántas veces El orgullo Nos ha alejado De Dios Y de sus propósitos Cuántas veces El pensar De una manera Orgullosa Nos hemos Alejado De Dios Y nos hemos Hecho a un lado Y pensamos No pasa nada Yo soy especial Y yo quiero decirle Si usted es especial Porque Dios Le cambió Y le salvó Y eso es bueno Pero nuestra vida Siempre debe De guardar La distancia Correcta De quién Es él Y quién Soy yo El orgullo Ha venido A destruir A muchas Personas Buenas Va de nuevo El orgullo Ha destruido A muchas Personas Buenas Muchos Creyentes Buenos Muchos Ministerios Con potencia Que Dios Iba a usar De una manera Increíble El orgullo Vino Y destruyó Todo lo que Dios había Pensado Sobre quizás Una persona Para el ministerio El orgullo Destruye El orgullo Nos aleja De las cosas De Dios Por ejemplo Lo podemos ver En números Capítulo 16 Cuando Moisés Iba Iba en el desierto Un hombre Llamado Coré Hijo de Isar Hijo de Coat Hijo de Leví No era cualquiera Diga conmigo No era cualquiera Es que No sé por qué Es a mí Pero el orgullo No le pega Cualquiera Y eso es algo El orgullo No le pega Cualquiera El orgullo Le pega A alguien Que cree Que es alguien Va de nuevo El orgullo Le pega A alguien Que cree Que es alguien Ahí A eso Les pega El orgullo Les alimenta Su deseo Su ego Exactamente Les alimenta Su ego Su ego Coré No era cualquier Persona Quiero que me escuche De quien era Era hijo de Isar Hijo de Coat Hijo de Leví Descendía De la tribu Sacerdotal Y Datán Y Abiram Hijos de Eliab Ión Hijo de Pelé Hijo de los hijos De Rubén Tomaron Gente Y se levantaron Contra Moisés Con 250 Varones De los hijos De Israel Príncipes De la congregación De Israel De los del consejo Varones de Y se juntaron Contra Moisés Y Aarón Y les dijeron Basta ya De vosotros Porque toda La congregación De todos ellos Son santos Y en medio De ellos Está Jehová Porque pues Os levantáis Vosotros Sobre la congregación Lo que no entendió Es que Moisés No se auto Ungió Dios Lo llamó Estos hombres Dijeron ¿Qué te pasa? Estamos hartos De ti No me gusta Cómo diriges La iglesia Pues se aguanta No me gustan Las decisiones Que toma Pastor Pues lo siento Discúlpeme Pero mi prioridad Es hacer Lo que Dios Me llamó a hacer Aquellos hombres Le dijeron ¿A poco Nada más Por ti Habla Dios? No También puede Hablar por ti Claro que sí Claro que Dios Puede hablar Por ti Pero escuche Mi iglesia Y lo digo Con temor Y respeto Pero la voz Oficial De Dios En esta congregación Es el pastor Por eso Uno tiene que entender Que a veces De pronto Viene el orgullo Y no viene A cualquiera Viene a alguien Quizás Que Dios En su compasión En su misericordia Dios vio Para usarlo Para llevarlo Grande Pero viene El orgullo Y destruye Lo que Dios Había pensado De esa persona Por eso Necesitamos Tener cuidado Cada que Dios Te use Lo primero Que debes de hacer Es darle La gloria A Él Cada que Dios Te use Dile Señor La gloria Es para ti Y sabes una cosa Sirve en la iglesia Le voy a decir Por qué Porque el servir En la iglesia Nos pone los pies En la tierra El servir En la iglesia Nos pone los pies En la tierra Dios te use Hermano Me puede ayudar A lavar los baños No pastor Yo ya soy Otro nivel ¿Qué? Oh pastor Yo solamente De púlpito Para arriba Predicaciones Congresos No Espérame Si apenas Has predicado Dos veces Muchacho Que lástima Que el orgullo Mató Lo que Dios Iba a hacer contigo El orgullo Es peligroso El orgullo Nos mata Nos detiene El orgullo Frena Estos hombres Se levantaron 250 Escuche Escuche ¿Usted cree Que esos 250 Eran malos? ¿Usted cree Que esos 250 Eran malos? No hermano Por eso Le vuelvo A decir Otra cosa Venga Las enseñanzas Para que Alguien Con orgullo No lo agarre Como su bandera Venga A las enseñanzas Para que Sea librado De eso Para que Usted Conozca Y tenga Discernimiento De espíritu Esos 250 Príncipes Eran buenos Pero fueron Envueltos Por un Hombre Con un Orgullo Increíble ¿A poco Dios Nada más Habla A través De él? ¿A poco Dios Nada más Hace las Cosas A través De él? No Dios También Las puede Hacer A través De tu Vida Y Dios Te va A querer Seguir Usando Siempre Que tú Aprendas A estar Bajo Autoridad Porque eso Es lo Que Dios Busca En nuestro Corazón Mire lo Que dice Proverbios 14 12 Hay Caminos Que al Hombre Le parecen Derechos Pero Es camino Esos 250 A mí No pensaron Que se iba A abrir La tierra Y se Los iba A tragar Hermano Si hubieran Sabido Que la Tierra Se iba A abrir Se los Iba A tragar Vivo Se hacen A un Lado O no O no Porque así Es el Orgullo Te ciega Te ciega De ver Lo que Dios Habla Lo que Dios Te dice Lo que Dios Quiere Hacer Por eso La Biblia Dice Que hay Caminos Que al Hombre Le parecen Derechos Pero Su fin Es muerte Por eso Escúcheme Si usted Está Haciendo Algo Incorrecto No Importa Que se Justifique Con la Biblia Lo Malo Es Malo Ay Padre Ay Nuevo Por eso No importa Si usted Está Haciendo Algo Malo Tomando Decisiones Equivocadas Si usted Está Haciendo Algo Incorrecto No Importa Que venga Levante Las manos Adore Diezme Ofrende Y sirva No Importa Está Equivocado Porque hay Caminos Que al Hombre Le parecen Pero Su Fin Son Caminos De Muerte Ahora Ahí va Que bueno Es cuando Cuando la Gente Puede Retroceder Porque Porque Dios Les dijo Dios Le dijo A Moisés Apártalos Hazlos Hazlos A un Lado Y que Decidan Con Quién Se Van Con Melón O Con Sandía O sea Con Moy O Con Coreda Tania Virán Que ellos Decidan Y luego Dice La Biblia Que Moisés Oró La Tierra Se Abrió Y Los Tragó Porque El Orgullo Es Peligroso Sobre Nuestra Vida El Orgullo Nunca Es Un Buen Consejero Hermano Por favor No le pida No le pida Consejo A una Persona Orgullosa Como decimos Acá en el Norte Se lo va A llevar Entre Las Patas Por favor Nunca Le pida Un Consejo A un Orgulloso Porque Un Orgulloso Le va A decir Que Tiene Todas Las Entonces Preocupe No te Preocupes Es más Te arrepientes No pasa Nada No si pasa Si pasa Uno tiene Que saber A quien Se acerca Segunda De Reyes 5 10 11 Cuantos Se acuerdan De Naman El General Sirio Este Hombre Dice La Biblia Que era Un Hombre Poderoso Un General Increíble Pero Estaba Leproso El Problema Del General El Que estaba Leproso De pronto La Muchacha Que Servía En la Casa Del General Le dice A la Esposa En mi Tierra Hay un Profeta Que yo Creo Que si Ora Por Él Lo Puede Sanar La Biblia Dice Que Que inmediatamente Enamán Fue Con El Rey De Siria Y Le Dijo La Muchacha Dice Que Allá Hay Un Profeta Que Me Puede Sanar El Rey Extiende Cartas Era El Rey Diga Conmigo Era El Rey Le Extendió Cartas A Amán Diciéndole Déjenlo Pasar Recíbanlo Porque es Parte De La Corte Real Aquel Hombre Pensó Y Dijo Wow Cuando Cuando El Profeta Una Alfombra Roja Que Gremi Y Que Grammy No Hombre Me Va A Poner Una Nomás Porque No Había Selfies Y No 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 Va A Salir Me Va A Atender Como Lo Que Soy El Gran General No Contaba Con Que Eliseo Era Bronco No Contaba Con Que Aquel Hombre Estaba Sumamente Ocupado En Muchas Cosas Entonces Llega Naamán Y Le mandan A decir Ahí está Un General Y Manda Al Criado Al Siervo Entonces Eliseo Le envió Un Mensajero Le envió Un Mensajero Imagínense Le envió Un Mensajero Y Aquel Hombre Se Indignó Ve Y Lávate Siete Veces Cochino En El Jordán Y Tu Carne Se Te Restaurará Y Serás Pero Mira el Verso 11 Y Namán Que Diciendo Aquí Yo decía Para mí Saldrá El Luego Y Estando En Pie Invocará El Nombre De Jehová Su Dios Alzar Mi Mano Me Tocará El Lugar Y Sanará Pero Hay Algo Que Usted No Ha Visto Escúchese Hay Algo Que Usted No Ha Visto El Hombre Era Un Hombre De Fe Pero El Orgullo Apaga La Fe El Hombre Era Un Hombre De Fe Dios Se Saldrá Él Va A Salir Estando En Pimbo Que Al Nombre De Jehová Su Dios Alzará Su Mano Tocará El Lugar Y Él No Llevaba Duda De Que Iba Ser Sano Él No Tenía Duda De Que Iba A Regresar Completamente Pero No Contó Que El Orgullo Lo Iba Traicionar Mis Amados Hermanos A veces El Orgullo No Nos Deja Recibir Lo Que Dios Tiene Para Nuestra Vida Va De Nuevo A veces El Orgullo No Nos Deja Recibir Lo Que Dios Tiene Para Nos Por Eso El Orgullo Hay Que Romperlo Hay Que Sacarlo De Nuestra Vida Aquel Hombre Dijo Chihuahua Yo Pensé Que Me Iba A Tratar Como Lo Que Soy El Gran General Sirio Yo Pensé Que Me Iba A Tirar Una Alfombra Roja Que Me Iba A A A Hacer Fiesta No Hombre Yo Pensé Que El Pastor Me Iba A Tratar Diferente Por Quién Soy Tú Y Yo No Somos Nadie Lo Escuchó Usted Y Yo No Somos Nadie Gracias A Dios Por Su Misericordia Que Nos Permite Estar Aquí Este Hombre El Orgullo Por Poco Y Lo Priva De Recibir El Milagro Otro Siervo El Hombre Se Fue Enojado Agarró Sus Cosas Se Fue Enojado Y Uno De Los Siervos Le Dijo Señor Pero Ya Estás Aquí Hombre Que Te Cuesta Ya Hombre Zambullete Siete Veces Que Si Te Hubiera Dicho Otra Cosa No Lo Harías Aquel Hombre Entró En Razón Escuchen La Biblia Dice Que Cuando Aquel Hombre Antes De Entrar Al Río Donde Se Iba A Dar Las Siete Zambullidas Dice La Biblia Que Se Quitó Sus Botas Se Despojó De Su Vestido Real Se Despojó De Su Atuendo De General Y Si Nada Se Zambulló Es Que Cuando Vas Delante De Dios Tienes Que Quitarte Quien Eres Va Si Aquí En Este Auditorio Esta Noche Hay Un Ingeniero Doctor Abogado Catedrático Me Da Mucho Gusto Que Usted Sea Algo Pero De La Puertita Para Acá Usted Y Yo Somos Personas Necesitadas De Un Dios Grande Y Poderoso Y Que Sin Él Nada Podemos Hacer Esa Esa La Realidad Más Grande De Nuestra Vida Aquel Hombre Cuando Se Zambulló Las Siete Ves Salió Y Dice La Biblia Que Su Piel Era Como La De Un Porque El Orgullo Te Aleja De Los Milagros Pero La Humildad Te Acerca A Ellos Por eso Que Importante Es Vivir Como Dios Quiere La Biblia Habla De Otro Ejemplo Hechos 12 12 21 23 Un Hombre Un Día Señalado Herodes Escuche Un Rey Vestido De Ropas Se Sentó En El Tribunal Y Les Arengó Empezó A Hablar Y El Pueblo Acramaba Gritando Voz De Dios Y No De Al Momento Un Ángel Del Señor Le Hirió Por Cuanto No Dio La Gloria Dios Y Expiró Comido Por Porque Ahí va Ahí va Por eso Iglesia Yo Siempre Le Digo A Todos Los Que Ocupamos Este Púlpito Tengamos Cuidado Con La Soberbia Tengamos Cuidado Con El Orgullo Tengamos Cuidado Porque La Iglesia Que Bueno Y De Verdad Que Bueno Que Usted De 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 La Alabanza Que Bonito Que Cantaron Que Bonito Cantaron Gloria Dios Pero Yo Espero Que Usted Se Lo Diga Porque Se Los Bendijo No Para Si Me Estoy Explicando Y Yo Les Digo A Ellos Cuando Alguien Les Diga Algo Agarren Esa Gloria Y Llévensela A Dios Cuando Usted Me Dice Pastor Que Bonito Predicó Que Chido Predicó Pastor Me Encanta Como Predica Pastor Usted Predica No Nadie Predica Como Usted Gracias 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 Escuche Cuando Cuando Alguien Me Dice Eso Yo Todas Las Noches Cuando Termino Le Digo Señor Si Algo De Gloria Es Recibido Yo Te La Doy A Ti Porque Tú Eres El Único Tú Eres El Que Bendice Yo Solo Hablo Pero El Que Toca Los Corazones Se Llama Espíritu Santo Yo Solamente Oro Pero El Que Hace Los Milagros Se Llama Espíritu Santo Yo Solamente Hago Su Obra Pero El Que Es Eficaz En Hacerla Es El Espíritu Santo Por Eso Nosotros En Todo Tenemos Que Aprender A Darle La Gloria Escúcheme Por Favor Quizás Hay Cosas Que Se Han Muerto En Nuestra Vida Por No Darle La Gloria a Dios Hace Unos Días Mi Hija Te Voy A Quemar Y Que Soy Tu Padre Hace Tiempo Mi Hija Se Le Salió Una Frase Gracias A La Vida Venga Pa Acá Venga Pa Acá Venga Pa Acá Gracias A La Vida Napoleón Que Me Ha Dado Tanto No 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 Perdón Eso No Bórrelo 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 Venga Ay Pa Nomás Lo estoy Diciendo Así Pa Pues No Lo Diga Ni Siquiera Ni Siquiera Lo Publique De Esa Manera Hórrelo Porque En Todo Le Tenemos Que Dar Gracias A Dios No Es La Vida No Es Que El Cosmo Se Alineó No 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 Es Que El Sol Salió Acá No Es Que La Luna Pastor No No Es El Creador De Todo Eso Es Él El Único Que Se Merece La Gloria Del Pueblo Él Es El Único Que Se Merece Los Aplausos El Reconocimiento La Gloria Del Pueblo Solamente Debe De Ser Para Su Señor Y Salvador Tener Cuidado Ay Va También Gracias A Dios Nunca Se Le Olvide Mencionar A Dios Porque Porque Sin Él Nada Podemos Hacer Y Es El Reconocimiento De Nuestra Vida Para Decir Todo Se Lo Debo A Él Alguien Está Aquí El Orgullo Debe Morir En Ti O Nada Del Podrá Vivir En Va De Nuevo El Orgullo Debe Morir En Ti O Nada Del Cielo Podrá Vivir En Ti Debemos De Morir A Todo Orgullo Debemos De Morir A Todo Eso Que Perjudica Nuestra Vida Espiritual ¿Qué Le Pasó A David Tenía Poco De Haber Sido Rey Se Un Día Que Al Caer La Tarde Que Se Levantó David De Su Lecho Y Se Paseaba Sobre El Terrado De La Casa Real Quiero Que Me Escuche Según La La Tradición Judía Porque Alguien Ha Dicho Pastor ¿Cómo Se Le Ocurre Esa Ya Ve Cómo Son Las Hermanas ¿Cómo Se Le Ocurre Esa Vieja Bañarse En El Patio O sea ¿Cómo Se Le Ocurre Esa Vieja Bañarse En El Patio Pastor Ah Es Que Había Una Ley Que En El Tiempo De La Guerra Ningún Hombre Ninguno Debería De Quedarse En La Ciudad Todos Deberían De Salir A La Guerra Por Ende Ella Conociendo Esa Ley Dijo Nadie Está No Hay Nadie No Hay Un Fisgón No Hay Un Viborón No Hay La Muchacha Señora Joven Se Bañó Como Si Nada Pero Ahí Va Escuche Escuche El Problema Del Orgullo Él Era El Rey Y Era El Primero Que Debería De Ir A La Guerra Era El Primero Según La Ley Según La Ley Era El Primero Que Debería De Ir A La Guerra Pero Como El Pero Como El Orgullo Le Ganó Aquí Me A causa De Eso Dice Que Se Paseaba Sobre El Terrado De La Casa Real Y Vio Desde El Terrado A Una Mujer Que Se Estaba Bañando La Cual Era Muy Hermosa Lo Describe La Biblia Luego Envió David A preguntar Por Aquella Mujer Y Le Dijeron Aquella Es Hija De Liam Mujer De Urias Eteo Y Envió David Mensajeros Y La Durmió Luego Ella Se Purificó De Su Inmundicia Y Se Volvió Cinco Y Concibió La Mujer Y Envió Hacerlo Saber A David Diciendo Estoy Ya que El Hombre Empezó A Tramar A Escuchar Antes De La Caída Que Es La Altivez De Espíritas Cuando Dios Llega A Través De Natán Y Le Dice Has Pecado O Si Usted Quiere Antes Cuando Él Pensó Matar A Eteo Él Tuvo Dos Opciones Número Uno Me Arrepiento O Número Dos Sigo Con El Plan Ahí Va El Orgullo Siempre Te Va A Hacer Pensar Y Sentir Que Te Vas A Salir Con La Tuya Ahí Va Otra Vez El Orgullo Siempre Te Va A Hacer Sentir Que Te Vas A Salir Con La Aprovecho Hermanito 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 Si usted Tiene Otra Mujer Algún Día Saldrá La Luz Y Cuando Salga Quizás Puede Ser Un Desastre Hermanita Porque De que Las Hay Hermanita Si usted Si usted Traía Un Sugar Se me salió Se me salió Bórrele 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 Eso Allá Atrás Por Por favor Hermanita Si usted Trae Otro Hombre Que No Es Su Esposo El Orgullo Le hace Pensar Que Nadie Se Va Dar Cuenta Pero Le Tengo Una Sorpresa El De Arriba Ya Se Dio Cuenta ¿A dónde Huiré De Tu Espíritu Y A dónde Huiré De Tu Presencia A lo Mejor Usted En su Celular La Tiene Como El Mecánico Pero Dios Ya Lo Sabe El Orgullo Le puede Hacer Pensar A Alguien Que Viven Unión Libre No Pasa Nada Vamos A la Iglesia Dios Diosito Es Bueno El Orgullo Te Está Engañando Jóvenes Jóvenes Que Tienen Vida Sexual Activa Ten Cuidado Porque El Orgullo Te Puede Porque Ahora Quiero Que Sepa Una Cosa Y Los Papás Saben Si Me Dan La Razón Los Jóvenes Hoy Son Son Más Vibarachos Que Nosotros De Nuestro Tiempo O No O No Usted Mija Ven Te voy A Enseñar Te voy A Enseñar Este Métodos Anticonceptivos De 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 Quiere Saber Am Am Digo No Estoy Diciendo Algo Equivocado Es La Verdad Jóvenes Me he Salido Con La Mía Pastor Uno Sabe Cómo Pastor Para No Quedar Embarazado Aguas Aguas Porque El Orgullo Te Está Engañando Y El Orgullo Te Está Haciendo Pensar Que Nunca Nunca Vas A Ser Descubierto O Descubierta Pero Mi Biblia Dice Que No Hay Nada Oculto Que No Haya De Salir A La Luz Hoy Mañana Dentro De Un Mes Dentro De Un Año Dentro De Cinco Años Pero De Que Sale Y A veces El Orgullo Es Tan Mal Consejero Que Nos Dice Que Astuto Que Astuta Eres Nadie Se Ha Dado Cuenta Lo Que No Te Diste Cuenta Es Que El Cielo Ya Lo Sabe Por Eso El Orgullo Es Malísimo Cuáles Fueron Las Consecuencias Del Orgullo De David Tomó Algo Que No Le Pertenecía Metenle Algo Acá Porque Mira Cómo Está La Gente Bien Callada Alégrales El Corazón La Coloreteada Estaría Bien Oye No Le vas A Tocar Tomó Algo Que No Le Pertenecía Lo Quiso Solucionar A su Manera Cómo Matando A Uriah Ceteo Tres No Se Arrepintió Hasta Que Fue Le Costó La Pérdida De Un Hijo Es Que Hermano Ahí va El Orgullo Cuando Es Descubierto Va Traer Pérdida Por Eso Yo Siempre Le Digo A La Iglesia Vale Más Arrepentirte Antes De Que Se Descubierto Es Mejor Porque Dios Perdona Y Perdona En Serio Cómo Cree Que Se Sentía David El Orgullo Te Hará Sentir Más Fuerte Pero Jamás Te Hará Sentir Más Feliz Va De Nuevo El Orgullo Te Hará Sentir Más Fuerte Pero Jamás Te Más Feliz Nunca Serás Feliz Cuando La Persona Vive En El Orgullo Uno Debe De Tener Cuidado Con Eso Por Eso Cuando El Salmista Arregló Su Vida Miren Lo Que Me Encanta Como Él Expresaba Su Agradecimiento Bienaventurado Aquel Cuya Transgresión Ha Sido Perdonada Y Cubierto Su Pecado Bienaventurado El Hombre A Quien Jehová No Culpa De Iniquidad Es decir Escuchen Samy Él Decía Me Siento Tan En Paz Me Siento Tan Tranquilo Una Vez Que Yo Le Dije A Dios Mi Problema Que Si Dios En Este En Este Momento Alguien Trae un Celular Que Me Preste Así Rápido Por Rápido Que Si Yo En Este Momento Dios Me Pidiera Mi Celular Le Digo Checano A ver Vamos a Ver No Que Si Dios Me Pidiera Mi Celular Yo Diría Señora Ahí está Checano De pie A Cabeza Imágenes Fotos Videos Conversaciones Aquí Está Porque Sabes Que Bienaventurado El Hombre Aquí En Jehová No Culpa De Iniquidad Que Suave Dicen Los Chihuahuenses Que Suave Es Dejar El Celular En La Mesa En La Sal En Cualquier Lado Y Tú Te Puedes Ir A Dormir En Paz Y No Que De Repente El El Celular La Vieja Se Va Dar Cuenta Yo Lo Agarro Hermano Yo Lo Agarro No Se Preocupe Usted Pague Yo Para Acá Gracias No Me Veas Feo Que Va Decir La Iglesia Que Bonito Es Dormir En Paz Que Bonito Es Dormir Tranquilo Que Tú Les Puedes Decir A Tus Hijos Oye Chécame Un Correo Chécame Un Correo Ya Te Sabe La Cuenta Chécalo Oye Qué Bonito Es Que Tus Hijos Puedan Ir Porque No Hay Porque No Hay La Verdad Qué Bonito De Vivir En Paz Si O No Qué Bonito De Vivir En Paz Por Eso El Salmista El Salmista Dijo Bienaventurado El Hombre Aquí En Jehová No Culpa De Iniquidad Y En Cuyo Espíritu No Hay Y Luego Decía Él Reconocía Mientras Cayé Se Envejecieron Mis Huesos En Mijemir Todo El Día Porque El Orgullo Te Hará Más Poderoso Pero Nunca Te Hará Feliz Mientras Cayé Envejecieron Mis Huesos En Mijemir Todo El Día Porque De Día Y De Noche Se Agravó Sobre Mi Tu Mano Se Volvió Mi Verdor En Sequedades De Verano Y Me Encanta Lo Que Él Dice En El Salmo 51 10 Crea En Mi Oh Dios Que Que Señor Cantamos Bajitos A Mierda La Sabes Sabe Que Le Dijo Que Le Dijo David Al Señor Señor El Corazón Que Tengo Está Dañado No Te Puedo Servir Con Este Corazón No Puedo Servir Te Con Este Corazón Está Destrozado Está Mal Necesito Que Creas Un Corazón Nuevo Necesito Que Me Des Un Corazón Nuevo Diferente Al Que Ahorita Ahorita Tengo Señor Porque Si No Cambio El Corazón Voy A Seguir El Mismo Cambio Cree En Mío Dios Un Corazón Limpio Y Renueva Un Espíritu Si Si Pedía Un Espíritu Recto Era Porque Su Espíritu Anterior Estaba Torcido Creas Mío Dios Y De Nueva Un Espíritu Recto Dentro De Mí Por Eso Santiago Confirmaba Las Palabras Del Salmista Humillados Pecaste No seas Como Caín Regresate Y pide Perdón Mi Biblia Dice Que Dios Es Amplio En Perdonar Mi Biblia Dice Que Dios Es Bueno Bondadoso Generoso Misericordioso Lento Para La Ira Y Grande En Misericordia Humillados Delante Del Señor Y Él Os Exaltará Tiempo Y Pedro Lo Reafirma Humillados Pues Bajo La Poderosa Mano De Dios Para Que Él Los Exalce Cuando Puede El Orgullo Te Lleva A Tomar Posiciones Que No Te Corresponden La Humildad Te Posiciona Donde Dios Quiere Que Estés Por Eso Pedro Decía Aprende A Humillarte Delante De Dios Santiago Lo Dice Así Pero Él Da Mayor Gracia Por Esto Dice Dios Resiste A Los Soberbios Pero Da Gracia A Los Humildes Y Quiero Terminar Con Lamentaciones 5 21 Mi Clamor Del Pueblo Vuelvenos Oh Jehová Dicho Vuelvenos Eso es lo que debió de haber dicho Caín Vuelveme Señor del camino que tomé De los pensamientos que arraigué Vuelveme Vuelveme oh Dios a ti Y nos Volveremos Renueva Nuestros días Como al principio Y yo le aseguro que el día que Dios renueve Nuestros días como al principio Volveremos a nuestro primer amor Por eso iglesia El orgullo Debe de ser sacado de nuestra vida Y debemos de aprender a caminar En la humildad Que a Dios Le agrada Póngase de pie Por eso iglesia Por eso iglesia Te entrego Mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero vengar Para que crezcas tú Para que crezcas tú Quebranta mi corazón Quebranta mi fin Debe de ser sacado de nuestro primer amor